La adolescencia es la peor edad que nos toca transitar sin lugar a dudas. Y lo dice una persona que todavía tiene que desbloquear un par de etapas. Es la peor edad porque en cierta forma es poca la gente que transita primeras etapas de manera airosa y alegre. La adolescencia es la manifestación de 1500 cosas frente a tus ojos por primera vez. Empezás a conocer prácticamente el mundo del pensamiento y los sentimientos. Probablemente en ese momento no te des cuenta, pero por primera vez en tu vida empezás a registrar todo lo que te pasa, lo que querés, qué te hace feliz, qué te hace infeliz, qué te da miedo. Cosas que siempre sentiste pero que por primera vez podés empezar a pensarlas. Y cuando empezás a registrar estas cosas que querés que te pasa, te das cuenta que no entendés un carajo. Es mucho. Te enamorás, te pones triste, querés encajar, tener amigos, te peleás con tus viejos, algunos empezamos a fumar porque era canchero cool. A todo esto tenés que ir al colegio a probar materias, empezar a pensar qué mierda va a pasar en tu vida. Y son pocos los que están entrenados para eso. A la gran mayoría nos cuesta y empezamos en mayor o menor medida a agarrar ciertos tics sociales, maneras de relacionarnos, que sean súper influenciadas por cómo vivimos nuestra adolescencia. Y aunque no nos demos cuenta, esto termina siendo la base del resto de nuestra vida. Es modificable, es mejorable, lo que sea. Pero así arrancamos, con el seteo de mil cosas vivido a lo largo de siete años. Procesar todo eso de golpe es mucho. ¿Ya dije que era mucho? Porque ahora es cuando empieza a saltar algún viejo hijo de puta que dice ni tan difícil ser adolescente. Todo ser adolescente en un momento. Y sí, obvio. Es totalmente pasable. Cuando creces, empezás a evaluar lo que aprendiste, te volvés más tranquilo, mentalmente y anímicamente, lo cual es bueno. Pero algo queda, ¿no? Ciertos sabores. Esas vivencias transitadas que no creo que olvidemos. Es importante no correr de ellas, después de lo que escapas puede ser eventualmente lo que termines persiguiendo. Y eso no es muy sano. La adolescencia en definitiva es lo que es. Intensa, rebelde, muy sentimental. Algo así como ¿qué mierda es esto? Que hoy arrancó oficialmente su segunda temporada. De forma intensa, rebelde, sentimental y algo más. Hoy arrancó ¿qué mierda es esto? Y nosotros no podríamos estar más felices, tristes, con ganas, con miedos, con dudas, con certeza. Todo al mismo tiempo.